Hola, ¿qué tal? Bueno, llegas justo a tiempo para ver la habitación secreta de Piro. Uno de los secretos mejor guardados de la mazmorra de Pacheco. Estamos haciendo este vídeo totalmente en directo. Chemi no sabía nada. Y yo sin maquillarme. Llegate a la calle. Así es como es él normalmente. Así es como es normalmente Chemi. Aquí tenemos a nuestro amigo Real Tony. Y bueno... Que él vive aquí siempre. Aquí, en esa sitio. En la cocina. Así que bueno, si es una ducha, es alguien que está duchando. No sabemos exactamente quién. Y bueno, vamos a llamar a ver... ¿Piru? Viene la gente de la mazmorra a verte. A ver tu sala secreta de los juegos. Vamos a ver. ¿Estás vestido? Esta vez sí, hemos tenido suerte. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estaba leyendo un poquito de lectura ligera. Un poquito de flash para la mañana. Bueno, ya sabes, Piru, en nuestra versión de quién vive aquí... Es que nunca hago de pie y entonces estoy viendo que sois mucho más altos que yo. ¡Sorpresa! A lo mejor dice, mira, que bueno, en persona eres más alto. Bueno, pues esta habitación, Piru, queremos que nos cuentes. Me voy a pasar por aquí. Queremos que nos cuentes. La gente quiere saber qué tienes en tu habitación. Bueno, lo primero quiero saludar a Ángel Moreno Parras, que es el que nos pidió insistentemente este vídeo. Pues ya lo tienes. Acabo de venir. Hola, acabo de venir. Por favor, no habléis los que estoy fuera de plano. Exacto. Y aquí... Digo mientras estoy fuera de plano. Aquí podéis ver todos los cómics que he coleccionado durante la mayoría de mi vida. ¿Vale? Pila 1, la 2. Podéis ver cómo ha tirado su vida y su dinero a la basura. Ahí está, todo esto es basura de la buena. ¿Más? Ahí ya no hay más. ¿Y aquí? Eso es. Aquí hay más. Ahí tenéis unas cuantas torres de dados por la parte de arriba. Una bandera de Naruto de la Villa del Sonido. Ahí tenéis unos dragones, una gorra de monstruo. Mi diploma de título de técnico especialista. Espera, también no acabo con los cómics. Chicos, chicas, tengo un título. A ver qué va a pasar. Creo que se ve ahí un palo de escoba. Ese palo de escoba realmente es una pérdiga de sonidista de barato. De barato. Sí, la toca menos de bien. Es de chino. La pérdiga de sonidista barata. El bosque verde, por eso es barato. A ver, la vamos a borrar con el medio ambiente. Bueno, estoy ya, ya he acabado con los cómics. ¿Y ahora? Vale, pues aquí podéis ver unas cuantas peliculillas. Peliculillas. Y ya empiezan los juegos, que es lo que queréis ver. Habéis visto un pequeño... El spoiler, el se me ha olvidado, el Time of Heroes. Y mezclado con novelas y vídeos, pues está el juego porque vino no discriminado. No, eso quepa en el hueco. Pero que antes has cogido a Fluffy. No, no lo has. Ah, Fluffy. No lo hemos presentado. Fluffy, pues eso fue de un disfraz que me hice de Grand Lantern, que yo me disfrazé de Grand Lantern y cogí a Fluffy. Le puse un antifaz y ahora mi compañero es Sector, porque los Grand Lantern desde la actualidad van dos por Sector. Bueno, ya hay más juegos. Tres y cuatro incluso. Ya está, esos están fuera de la estantería, no cabían. Sí, esos ya no entraban. Bueno, seguimos aquí más, 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 más. Más juegos, más juegos, más juegos, más juegos. Y aquí ya está los que están protegidos. ¿Puedes abrir para que no se vea el reflejo? Gracias. Pues aquí tenéis, pues eso, un par de HeroQuest. Ni HeroQuest. Ni HeroQuest. Un twister de Hannah Montana, lo único que tienen los hombres. Esperamos hacer algún vídeo especial con él. Haremos algún vídeo muy especial. Les Pichul, Cajul, que tengo tres cosas. Sí, esto es un solo Conan, ¿vale? Que venían dos cajas, Partacus, todo de Scen, cosas por ahí, Un Mundo Sin Fin. Retroviejunos por ahí abajo. Ahí tenéis un Spacehull retroviejuno. Me encanta la palabra Retroviejuno. El caso Marcy, que ahora vamos a grabar en Time Stories. Y los juegos que prácticamente no juego, que son los de The Scen y Arkham Horror de las primeras ediciones. Pero están perfectamente ahí encazados. Vamos a cerrar las puertas y sube, porque ha pasado yo creo un poco de alto, el Battlemaster, un juego típico también. Y un castillo que hemos usado en Mil Aventuras, porque Pilu se compró en el Carrefour. En el Alcampo, me parece que fueron 30 euros y dije, no puede ser tan barato y tener tantas piezas. Y nos ha servido mucho. Me encantó. Vamos a seguir por ahí. Pues ahí tenemos el Gasposter, el Scythe, el Sia y cosas más. Pues si no sabéis leer, pero lo que lo encantan. Sí, un pueblo de mil piezas y ahí tenemos Fullmetal Alchemist, la colección completa, que todavía no me he leído, porque no me dejéis tiempo con los vídeos. Ah, esto es un CD, de verdad. Sí, algo más de por ahí. Ahí tenéis todos, pues algunos juegos de ordenador, son esta parte, son juegos de ordenador y libros de mi infancia. Aquí está Teo Valcole, esas cosas. Lectura pesada. Esta columna es todo el rap, básicamente, inglés, coordenado por orden alfabético, si no me equivoco, porque sí. No me explota la cabeza. Porque soy así de fin. Yo voy a dar una pasada rápida a eso. ¿Esa medalla es que ganaste algo? Sí, gané en el pueblo un este de fútbol. Un este de fútbol. Un este de fútbol. Un partido de fútbol. ¿Le faltaba? Le faltaba uno, me apunté yo y ganamos. Y digo, yo he jugado a la boca y me llevo una medalla por jugar al fútbol. Ahí tenemos una lámpara de lava de Superman, un radio casé con un sombrero. Para música elegante. Es elegante. Las tres de la cámara. Pues nada, aquí tenemos más. Estos son manuales de rol y cosas de esas. Sí, el rol ni siquiera va a salir en este vídeo, porque está en otro lado. Esto en otro sitio que no cabe. Y más juegos, si tengo juegos sin abrir. ¡Holo! Aquí la pasión de juegos sucios, ya sabéis, no os la voy a vender. Porque a Piru le gusta el juego limpio. Sí. Bueno, pues aquí hay más juegos, más juegos. Bueno, aquí hay una cosa muy bonita, muy preciosa, que yo creo que puedes sacar. No, la teja, la teja. Ah, la teja. Esta teja me la hizo mi amiga Iria, es un dibujo que me hizo para un cumpleaños y está hecho con rotuladores de pintar en una teja. La técnica, rotulador sobre teja. Sí, rotulador sobre teja. Tenemos rotuladores especiales sobre la ventana y la ropa tendida de los vecinos de Piru. Y vamos directamente a los muñequitos. Y la otra saca. Hombre, no, si lo me digas yo saco. Un par de torres. Torres del castillo, como he visto antes. Torres de dados. Está ahí el caballero del dragón sentado en un tanque. El caballero del dragón. O sea, que tú no eras del caballero del payaso, ¿no? No. Y algunas minis que tengo por ahí. Algunas que pinté yo, otras que venían pintadas, otras que están sin pintar. La época de los giroclis también. Sí. La época de Warhammer. Ahí está Desten. Mola porque si me voy bajando está cada vez más oscuro. Sí. Estáis adentrándose en la barra. Esto es lo de que va con imanes, no me acuerdo nunca del nombre. Pero que molaba mucho. Sí, el dungeon... El dungeon algo. Ese. Pero molaba mucho. De nuestro amigo Javier Borpaglia. Un saludo. Más. ¿Qué no está la misma? Más. ¿Se está viendo algo? Sí, algo se ve. Cada vez más oscuro, pero se ve. Bueno, pues sí. Tenemos un montón de cajas que están preparadas aquí para cuando os hagamos los envíos de vuestros juegos. ¿Dónde están estas cajas? Por favor. Nuestro muy añorado y muy querido mantel de vaquitas, que de hecho muchas recordaréis de nuestros primeros vídeos y que aquí tiene un lugar de honor. Sí. En el siguiente. Sí, en mi casa hay un mantel de vacas porque es woman free el sitio, puede venir aquí a las mujeres, no pasa nada, hay cosas de vacas, hay peluches, hay cosas divertidas. Woman free, ¿tú sabes que eso significa que no hay mujeres? Ah. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de El Cuarto Secreto de Piru. Ahora pues ya lo habéis visto porque no tiene una mujer para acompañarme, aunque recordamos que busca candidatas. Y nada, nos lo habíais pedido, lo habíamos hecho y yo creo que podemos ir a... Podemos ir a, porque aquí estamos, vamos a seguirnos por aquí, esto ya es en la vida en directo, ¿vale? Vamos a cerrar el baño por si hay algo que no le quiera verse, ¿vale? Bueno, Alberto, el baño de Piru. Uy, que me guayas, el que se acaba de duchar. Vamos aquí a otra habitación que tiene Piru y bueno, no sé, cuéntanos. Bueno, esta es la habitación del ocio. Aquí es donde yo lo paso bien. Una cama y un ordenador. Una cama y un ordenador. O sea, esto cumple todas mis necesidades básicas, una cama, un ordenador y una tele. Y aquí tengo pues un mini patch aquí, por ejemplo, para acordarme de que tengo que contestar comentarios en general. Se lo dice la voz. Y ahí un cartel de recuerda que el norte recuerda. Eso es. Y nada, bueno, todos nuestros secretos. Ahora parece ser que se está leyendo Miracalman en su libro de cabecera. Y aquí tenemos la cama. Aquí tenemos la cama. Y nada, ya sabéis, chicas, aquí es donde ocurre la magia. ¡Adiós! ¡Adiós!